¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Sí, sí, hacía meses que no hacía este vídeo de noticias semanales, he estado un poco liado haciendo otras cosas, pero os aseguro que a partir de ahora, cada semana, nuevo vídeo, nuevas noticias, así que os espero aquí. Y sí, haremos nuestro vídeo semanal de noticias científicas, donde descubriremos las últimas investigaciones y descubrimientos que están cambiando nuestro entendimiento del universo, la medicina y la tecnología. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. Nuevas imágenes de James Webb sugieren que nuestra comprensión del Cosmo es errónea. Hace unos días el telescopio espacial James Webb nos dejó con la boca abierta, y es que parece que hay algo que no cuadra en nuestro entendimiento del universo. El Webb ha confirmado algo sorprendente, el universo se está expandiendo más rápido de lo que debería. ¿Cómo lo sabemos? Pues gracias a las imágenes de la galaxia espiral NGC 5584 y a las estrellas pulsantes que revelan su movimiento. Y resulta que hay un conflicto con la constante de Hubble, que es básicamente una cifra que nos indica cuán rápido se está separando todo en el universo. El cosmólogo Adam Rice dice que se han propuesto explicaciones superinteresantes, desde extraña materia oscura hasta campos magnéticos en el universo temprano. Y la astrónoma Wendy Fredman sugiere que quizás este conflicto se deba a cómo se miden las estrellas en galaxias lejanas. Pero no todo es confusión. Rice ve esto como una gran oportunidad, porque podríamos estar al borde de descubrir nueva física. Alucinante. Adiós asteroides, la ciencia tiene un nuevo sospechoso en la extinción de los dinosaurios. ¿Conoces esa teoría popular que dice que un asteroide fue responsable de la extinción de los dinosaurios? Pues espera a escuchar esto. Durante décadas, los científicos han debatido si fue un asteroide o masivas erupciones volcánicas los que pusieron fin al reinado de los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero recientemente, un grupo de investigadores decidió dejar que las computadoras resolvieran el misterio. Y el veredicto es sorprendente. Las simulaciones computacionales sugieren que los masivos gases producidos por las erupciones de los Deccan Traps en la India podrían haber sido los únicos responsables de la extinción. Erupciones que duraron aproximadamente, ojo, un millón de años y desataron cantidades masivas de lava cargada de gases. Y sí, el asteroide que creó el cráter de Chicxulú, en México, probablemente fue un papel, pero tal vez no de la manera que pensábamos. Ya que, aunque generó efectos devastadores como nubes de polvo, los resultados actuales sugieren que no tuvo un impacto a largo plazo en el ciclo de carbono del planeta. Curioso, ¿verdad? Astrónomos chinos dicen que su nuevo telescopio espacial superará al Hubble. China se prepara para un gran salto astronómico con el lanzamiento de su telescopio espacial Shuntian. Su nombre significa investigación del cielo. Y vaya que promete hacer honor a su nombre. Imagina un telescopio del tamaño de un autobús con un espejo de 2 metros de diámetro coorbitando con la estación espacial Tiangón. Impresionante. Y ahora aquí viene lo jugoso. Shuntian tiene como objetivo superar al famoso telescopio Hubble de la NASA. Sí, sí, lo que oyes. Mientras que el Hubble puede estar mirando una oveja en el cielo, Shuntian ve miles de ellas y con la misma resolución. Además, este gigante celestial no solo observará. Estará diseñado para acoplarse temporalmente con la estación espacial china, permitiendo a los astronautas realizar mantenimientos y actualizaciones. Según el programa espacial chino, su telescopio hará grandes descubrimientos en cosmología, materia y energía oscura. Hasta también la evolución de estrellas y exoplanetas. Y oye, con una cámara de 2,5 mil millones de píxeles, las expectativas son altas. Estaremos atentos. ¿Por qué algunos mamíferos tienen comportamientos homosexuales? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en algunas especies de mamíferos se da el comportamiento homosexual? Pues bien, un reciente estudio liderado por el CSIC ha descubierto algo fascinante. Esta conducta es más frecuente en las especies que tienen una estructura social más desarrollada. Ahora quizás te preguntes, ¿por qué ocurre esto? Bueno, los científicos sugieren que este comportamiento sexual tiene un papel crucial en establecer y mantener los vínculos sociales, así como en reducir conflictos. Así que en vez de pensar en ello como un enigma evolutivo, porque no contribuye directamente a la reproducción, podríamos verlo como una herramienta de unión y mitigación de tensiones dentro de un grupo. Y aquí viene una estadística que te va a dejar con la boca abierta. Esta conducta se ha registrado en el 5% de las especies de mamíferos y el 50% de las familias. Y ojo que en primates como nuestros queridos chimpancés se ha observado en al menos 51 especies. Interesantísimo. El misterio de los puntos cuánticos triunfadores del Nobel de Química 2023. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los puntos cuánticos? No te preocupes que te lo explico. Imagina tener un balón de fútbol en tus manos y la relación de tamaño entre ese balón y nuestro planeta es similar a la relación entre un punto cuántico y el mismo balón de fútbol. Sí, sí, son tan diminutos. Además, estas minúsculas partículas cambian de color según su tamaño. Así que si ves una tele QLED o algunas lámparas LED encendiéndose con unos colores brillantes, es gracias a estos puntos cuánticos. Y sabes qué? No solo nos dan colores brillantes, no, no. También están ayudando a los médicos a salvar vidas. Estos puntitos lumínicos pueden guiar a cirujanos para remover tumores y explorar tejidos biológicos. Y eso que hace unos años muchos pensaban que no tendría aplicación práctica. Pues bien, Monjiva Wendy, Luis Bruce y Alexey Ekimov, los científicos que nos han introducido a los misteriosos y coloridos puntos cuánticos, han ganado el Nobel de Química. Enhorabuena. El vertiginoso mundo de los Atosegundos. Descubre el Nobel de Física 2023. ¿Has oído hablar de los Atosegundos? Pues prepárate, porque te llevaré al vertiginoso mundo de los electrones. Y es que el Nobel de Física 2023 ha sido otorgado a tres gigantes, los franceses Pierre Agostini y Anna Leunier, junto al húngaro Fereng Krauss. ¿Su hazaña? Pues desarrollar técnicas revolucionarias que generan pulsos de luz rapidísimos. Sí, estamos hablando de Atosegundos. Y por cierto, ¿hay tantos Atosegundos en un segundo como segundos desde el Big Bang hasta ahora? Vaya vértigo, ¿eh? Pues bien, con estos pulsos breves hemos conseguido una ventana directa al baile de los electrones dentro de átomos y moléculas. Imagina poder ver cómo se mueve un electrón o cómo cambia su energía en tiempo real. Y un momento, ¿para qué sirve todo esto? Pues estos pulsos pueden tener aplicaciones en electrónica, diagnóstico médico y quién sabe, tal vez en tecnologías que aún ni imaginamos. Mola, ¿eh? Los héroes detrás de las vacunas ARN mensajero contra el COVID-19, Nobel de Medicina 2013. ¿Recuerdas esas vacunas ARN mensajero que tanto han dado de qué hablar durante la pandemia? Bueno, sus protagonistas, la bioquímica húngara Katalin Karikó y el inmunólogo estadounidense Drew Weisman, acaban de ganar el Nobel de Medicina. ¿Mola, eh? Pues bien, lo que hicieron es descubrir cómo modificar este ARN mensajero o ARNM para que nuestro sistema inmunitario no lo vea como un intruso, sino como un aliado. Y claro, su trabajo ha sido crucial para desarrollar rápidamente las vacunas ARNM contra el COVID-19. Y sí, estamos hablando de esas vacunas con una efectividad de alrededor del 95%. Increíble, ¿verdad? En palabras más sencillas, estos científicos han encontrado la manera de que el ARNM, una especie de mensajero en nuestras células, le dé un recado a nuestro sistema inmune sobre cómo luchar contra el virus sin causar una gran alarma. Y eso es brutal. Enhorabuena a los premiados. Alerta roja para los anfibios, el cambio climático y su lucha por la supervivencia. Imaginad por un segundo el sapo arlequín de Hug Moet, un simpático anfibio que reside en lugares exóticos. Bueno, resulta que el cambio climático lo está matando. Un estudio reciente con datos de más de mil expertos nos alerta de que dos de cada cinco anfibios podrían desaparecer del planeta. Sí, sí, increíble, pero cierto. De todas las especies de anfibios evaluadas, el 41% están al borde del abismo de la extinción. Y lo que más afecta a estos animalitos, como os digo, son los efectos del cambio climático. El 93% de las especies amenazadas están sufriendo por la destrucción de sus hábitats, nuestros pulmones verdes. Y ojo, desde 2004 se ha documentado la extinción de cuatro especies de anfibios y 27 más podrían estar posiblemente extintas. Pero no todo es desolador. Algunas especies han mejorado su situación gracias a medidas de conservación, pero aún hay mucho trabajo por hacer, porque los anfibios, además de ser criaturas fascinantes, juegan un papel vital en nuestro ecosistema, desde medicina hasta control de plagas. El poder de las ventosas, medicamentos directos a tu torrente sanguíneo. ¿Os imagináis poder administrar medicamentos sin dolorosas inyecciones, pero con tentáculos de pulpo? Sí, ¿cómo lo oyes? Investigadores de la ETH de Zúrich en Suiza han creado parches inspirados en las ventosas de los pulpos para suministrar medicamentos. Así que adiós a las inyecciones y hola a los parches tentaculares. Estos parches, parecidos a pequeñas ventosas, contienen el medicamento y se presionan en el interior de nuestras mejillas. Y claro, esto es una revolución, especialmente para aquellos medicamentos con moléculas grandes que no pueden tomarse en pastillas. Así que enfermedades como la diabetes, obesidad o cáncer de próstata podrían beneficiarse de este método innovador. Pero la genialidad no termina ahí. Al presionar el parche contra la mejilla, crea un pequeño vacío que facilita la absorción del fármaco. Pero, por si acaso, los científicos han añadido un agente que ayuda al medicamento a adentrarse en las profundidades de nuestro tejido. Y ojo que todo esto fue gracias a un postdoctorado que tuvo una epifania con un grano de pimienta pegado en su boca durante una cera. Curiosísimo. Revolución cósmica. El agujero negro de M87 está girando. ¿Los agujeros negros giran como las peonzas? Pues bien, un grupo de intrépidos científicos, incluidos los del Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos han traído la primera evidencia de la rotación de un agujero negro supermasivo. ¿Cómo lo hicieron? Pues observando durante más de dos décadas un agujero negro en la galaxia M87. Imagina un chorro de plasma que se mueve a velocidades increíbles, oscilando como el péndulo de un reloj con una amplitud de unos 10 grados. Este chorro, que parece tener vida propia, ha confirmado que el agujero negro está dando vueltas. Así es, estos agujeros negros no solo se están tragando todo lo que encuentran a su paso, sino que también están bailando al ritmo del universo. Ahora te preguntarás, ¿cómo sabemos todo esto? Pues gracias a una red global de radiotelescopios, al trabajo de más de 20 telescopios y 45 instituciones en todo el mundo. Este descubrimiento es un avance impresionante y nos acerca un paso más a entender estos misteriosos y fascinantes objetos del cosmos. ¿La antimateria desafía la gravedad? El Zen tiene la respuesta. ¿Recuerdas la manzana de Newton? Sí, esa que cayó y le inspiró la teoría de la gravedad. Pues ahora imagina una antimanzana, pero hecha de antimateria. Pues bien, en el Zen se han preguntado si esta antimanzana caería de la misma forma que la manzana normal. Y no, no estoy hablando de dejar caer frutas raras, no, no. Hablamos de experimentos reales con átomos de antihidrógeno. Y bueno, ¿qué descubrieron? Pues que los átomos de antihidrógeno se sienten atraídos por la Tierra igual que sus hermanos de materia ordinaria. Toma ya. Así que si Einstein estuviera aquí, estaría sonriendo, ya que una vez más, su teoría de la relatividad general ha acertado. Todo, ya sea materia o antimateria, debería caer igual debido a la gravedad. Flipa, ¿eh? Y ahora, gracias al experimento del CERN, tenemos pruebas directas de que la antimateria también sucumbe al encanto gravitacional. Espectacular. Los muones que pueden revolucionar la física. Vamos a viajar al laboratorio Fermilab en Estados Unidos para intentar desvelar un misterio que lleva años haciéndose el remolón, los muones y su bailecito peculiar. Pues bien, el experimento Muon G2 ha arrojado datos que podrían poner patas arriba la física de partículas. ¿Por qué? Bueno, resulta que tienen una propiedad llamada momento magnético anómalo que lleva haciéndole la puñeta a los físicos teóricos y experimentales desde hace dos décadas. Imagina que los muones tienen un imáncito, un imán interno pequeñito que gira y que a su alrededor surgen y desaparecen partículas microscópicas a velocidades vertiginosas. Estas partículas influyen en cómo gira ese imán. El experimento Muon G2 hace circular a los muones y al descomponerse se transforman en positrones. Y al contar esos positrones, Tachán puede medir cómo gira ese imán del muon. Y lo fuerte es que la última medición, la más precisa, que se ha logrado jamás, no coincide con lo que los físicos teóricos habían calculado. Así que, ¿estamos al borde de un nuevo descubrimiento en la física? Pues solo el tiempo lo dirá. Descubriendo el ADN del Sistema Solar con el asteroide Bennu Imagina tener una pieza del inicio del Sistema Solar en tus manos. Bueno, eso es exactamente lo que ha hecho la NASA con el asteroide Bennu. Tras siete emocionantes años desde el lanzamiento de la misión OSIRIS-REx, su cápsula ha regresado a casa. Aterrizando en el soleado desierto de Utah. Y ahí, en ese pequeño paquete, hay 250 gramos de polvo y rocas que podrían contarnos la historia del comienzo de todo. Esta muestra será compartida con investigadores de todo el mundo y lo que descubran nos dará pistas sobre cómo se formaron los planetas, el origen de la vida en la Tierra y, atención, nos ayudará a entender mejor a esos asteroides que podrían, bueno, preferimos no pensar en ello. Lo que está claro es que, gracias a misiones como esta, estamos a un paso más cerca de descifrar los misterios del universo. Impresionante. La IA revela los secretos del universo ¿Sabías que la inteligencia artificial está transformando la forma en que exploramos el universo? Y es que, por ejemplo, las asombrosas imágenes del telescopio espacial Hubble o del James Webb están repletas de errores y ruidos y, aquí, entra la IA limpiando esas imágenes para que queden mejor. Como muestra, la imagen del agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia Messier 87 lanzada en 2019 que tuvo un lavado de cara con aprendizaje automático en 2023, resultando en una visión mucho más clara de su estructura. O, por ejemplo, los astrónomos alimentan imágenes de galaxias en algoritmos de redes neuronales, clasificándolas automáticamente. Un proceso mucho más rápido y menos propenso a errores que hacerlo manualmente. Y también se utiliza la IA para eliminar interferencias ópticas creadas por la atmósfera de la Tierra e, incluso, para entender los misterios del cosmos como la materia oscura y la energía oscura. Y lo más emocionante, la IA ya está siendo utilizada para descubrir objetos interesantes en el espacio como asteroides potencialmente peligrosos. Interesante, ¿verdad? Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.